Porque con botineros, desde el escuario se marca la cancha Porque eso es lo primero para salir a jugar Te entrego mi voz ¡Gracias! 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 ¡La power! ¡La power! ¡La power! Bar Rivero buscando el esfuerzo Bar Rivero giró la alza a Lila del traves sensation ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!